Capi hace un flip con el panqueque. ¡Oh, shit! Hola chat, ¿cómo les va? Soy su repostera favorita que aprimí. Tengo un delantal, ¿ven? Aquí voy a guardar mi celular. Y también falta el competidor del día de hoy. Competidor, por favor. Yo no saludo. No, no es cierto, no. ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Mira, mira, mira. Vamos a cortar el fail del día de hoy. ¿Saben qué es eso? O sea, esta mierda es un puto mierda juguete de los minions que simula un peo. Pero qué verga de juguete, miren. Se cagó, se cagó. Yo también traigo mi mandil, ya tú sabes. Ah, sí, miren. Yo tengo mi mandil profesional de carnicero y Pablo se compró uno de la... Tu princesa favorita. Tú sabes, mami. Gracias por favor. Bueno, el día estamos aquí con Capri. ¿Cuáles son tus predicciones para el día de hoy para poder ganarle a mí? Yo creo que la sabiduría está la victoria porque... Comercial de Coca-Cola. Muchas gracias a Coca-Cola por patrocinar este pequeño programa. Es un placer y un orgullo que streamen como nosotros que han sufrido mucho y llegan... Muy bien. Bueno, participante Pablo, usted qué tanta confianza tiene en que le puede ganar hoy día a la señorita Capimín, maestra, chef de la cocina internacional y mundial, cabe mencionar, la mejor mujer del mundo. ¡Oh! Pues la verdad, se ha ido re cansado de... Ese tipo que vamos a dar lo mejor de todo, estar en la cocina tan fuerte. Pero vamos a tratar de dar... Otra. Otra de dar... Dar lo mejor. Graves. Graves, equipo. ¡Ah, espera! No le avisamos. Ok, ok, ok. Yo que sé cocinar muy bien, por cierto, yo voy a hacer directamente los panqueques como se hacen, con su harina, su bebito y toda la mierda. Pero Pablo, como no cocina ni el agua, le compramos su mezcla previamente preparada en forma de ayudita para nivelar. Entonces, ¿quién ganará? Apuesten, por favor, que lo decide la tetona. A las 11 de la noche, o pasadito a las 11, viene la tetona a probar la verga. Hola, chat. ¿Cómo están? Bienvenidos a mi cocina. Es un agrado tenerlos aquí. Pasen, pasen. Pueden sentarse donde ustedes quieran. La idea siempre es que estén cómodos, porque hoy vamos a probar unos deliciosos panqueques para comer con toda tu familia claramente y quedar como un excelente anfitrión. Los primeros que necesitamos son tres huevitos. Recuerden lavarlos muy bien. La salmonella y el coronavirus están en todas partes. Por lo tanto, tenemos que cuidarnos. Si no nos cuidamos, te vas a morir. Y no queremos eso, claro. Lo segundo que necesitamos, una taza de harina con una taza de leche. Después llaman al cocino para que cocine. Chat, el que se porta mejor va a poder chupar... ¿Puedo chupar? ¿Qué puedo chupar? ¿Por qué? ¿Qué pasa? O sea, si un amigo lo hiciera... ¿Se te cayó un pelo? No, un pedazo de... ¿Qué pasó? Me enterré eso, me corté. ¿Qué? Me salió sangre, mira. Oh, wow. What the fuck? Yo estoy esperando que desocupe el traste porque... Ya estoy, ya estoy, ya estoy. Mi masa ya... Y si se lo doy así a late. Voy a perder. Que se lo coma y si diga... Tío, pero esto es buenísimo. Tío, pero esto es espectífico. Tío, buenísimo, tío. Esto mola muy bien. ¿Qué es esto? Miren la mezcla como está echada. ¿Me gusta? Guabarda. Va otro huevo porque mira, nunca tarde. Yo vi un video de la capital y yo le sale esta madre. Capi, tu mezcla está muy líquida. ¡Está bien! En Chile, los panqueques equivalen a las crepes de aquí, de México. Crepas. Crepas. Y esos son hot cakes. Para los que tenían miedo de que yo perdiera. Mira nada más. Cómo está la textura ahora. ¿Cómo va? Bien. Sin miedo. Todo tranquilo. ¿Es la primera vez haciendo? ¿Eh? Sí. ¿Qué? ¡Oh! 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 ¡Jejejeje! ¡Oh! ¡No es malo! Eh, a ver, a ver. ¡Oh! Papi, parece una quesadilla, qué chingado. ¿Por qué parece una quesadilla? Mira. ¡Ay! ¿Por qué parece una quesadilla? ¡Qué pedo! Puede ser el embosor rojo, el azul, el verde. ¿Cuál es tu Among Us favorito? ¿Tu Among Us favorito es el verde? Sí ¿Qué Among Us te gustaría que fuera tu novia? Naranja Capi hace un flip con el panqueque ¡Oh, shit! Among Us ¡Oh! Among Us Among Us Among Us Mira, mira, hasta allá tienes un mascarita el Among Us Mira, a ver 4, 3, solo 3 Cuando se te caiga mi Among Us, en verdad voy a llorar horrible ¡No! ¡No! El sonido fue el que me mató Lo van a estar un poco salados ¡Ay, puta! La quesadilla está bien pinche caliente ¿Dónde lo pongo? ¿Quién fue el que me dio un flip? Mira, mira, soy la gente de TikTok para dar risa Nadie flipa la cámara ¡No! ¡Se fracturó la pata! ¡No! A ver, voy a probar a que sabe A ver Pablo, no puedo creer que no conozcan al canelo que representó a nuestro padre Toma Ho ho hito Sí es cierto, no le eches azúcar Por eso sabe así Mami, aquí tenemos la familia Este era un corazoncito y te lo iba a regalar Pero la neta quisiera darte algo rico Oh, tú sabes qué ¿Qué? Jeje, guay ¿Qué tal? Se llaman locura ¿Locura? Están súper hermosos Ya, llámalate ¿Ya están listos? Estoy esperando Lo mejor de lo mejor aquí Voy a probar pancakes Uno chileno y otro mexicano Voy a dar una nota del 1 al 10 Dependiendo de lo bueno que sea cada uno ¿De qué es tu pancake, Capri? Mi pancake lo denomino Locura Y es que es un pancake lleno de sabor Y perfección Como la locura misma Además lo hice con mucho cariño Una receta de mi abuela muerta Así que espero te guste Ok Locura Pero estos son guafos Esto no es un pancake ¿Qué es esto? No, guato No, eso no es un guafo Descalificado Siguiente A ver, Pulo, el tuyo Nooo Mira, primero presentación, ¿no? ¿Te parece? Exacto, primero presentación y luego lo pruebo Ok, amigo Mira, la verdad me la pasé muy increíble contigo en las motos ayer Me acuerdo que estábamos en el pasto del cielo azul Te encontré un momazo, te reíste Dice dos platos Repollo, era repollo Repollo Primero, yo contándote un momazo Oh my god Yo contándole un momazo al arte Se ha ganado puntos, ¿eh? Se gana puntos por presentación Se gana puntos por presentación, realmente Ok Siguiente Segundo plato ¿Qué es esto? ¿Qué es esto verde? Es pasto Es pasto y el cielo Pero Son, son No te lo tienes que comer, de corazón En la vida real Es azúcar Es la verdad Esto se me lleva con una puta mierda Ok, continúa ¿Tu videojuego favorito, hermano? Nooo ¿Un videojuego hermoso? Nooo Dígame de la vida Bro, esa mierda es la mierda, hermano ¿Cuál es el impostor? ¿Cuál es el impostor? El impostor Esto es lo divertido, amigo ¿Cuál es? Tengo que adivinar Mira, a ver Uno, uno de ellos Está hecho de popó Está hecho de mierda Hay uno que no tiene chocolate Hay uno que está hecho de mierda Hay uno que tiene caca En el este Y esto es tu tarea De averiguar quién es el impostor Mira Nada más, qué belleza Among Us Precioso Among Us Adelante, prueba el de ella primero Bro, se ve muy bien Alexa, bájalo Se ve muy bonito What the fuck is this? Muy rico Se nota mucho el sabor de la crema esta Cajita Se nota también mucho el plátano Un poquito la fresa Le metiste fresas por dentro también, ¿verdad? Así es, chef Bastante bien Voy a pegar un poco del otro Para asegurarme de que no sea casualidad De que no sea aquí un Un golpe de suerte Y así es Guau Muy bien Muy bueno Pero podrá competir Gracias, chef Podrá competir con Among Us Esto va a saber horrible Esto va a salir a la puta mierda A ver, ¿qué es esto? A ver, ché Vé, vé, vé Echelo chocolate ¡Cocolatito! ¿Qué quieres decir? ¿Te gustó eso? Este está mejor. Este está un poco quemado, tío. Había uno de ellos que quema a propósito. Ok. Ese era el impostor entonces. ¡Ese era el impostor! Pero veamos. Ya entendiste. Este azúcar no ayuda, tío. Le da punto esa presentación. Pero luego se ve a puta mierda. Te voy a meter. Oh, man. Está rellido, eh. Este es una puta mierda. Este de aquí, descartémoslo. Impostores todos, tío. Pero estos dos. Es que eran dos impostores. No probaste el azul, bro. No probaste el azul. Yeah, fuck that guy. A los de Among Us, les voy a dar un 4 de 10. A estos, al 2 puntos V con... Contigo. Conmigo aquí al lado. Le voy a dar un 8.5. 8.5 de 10. No. Not bad. Y al de Capri... Locura. Locura. Le voy a dar un... 9.75. Perdón. Siento que tendría que haber pagado por comer esto, tío. Siento que tú me tendrías que haber pagado por comer esto. Entonces, lo vamos a dejar ahí. Muy bueno. Muy buena, en verdad. Gigi. Gigi. A la ganadora. Y que ganas. El honor. Y el prestigio de la chef. ¿Qué tal fue la experiencia de Masterchef edición Twitch? La verdad es que salimos con todo lo que pudimos dar. La verdad es que no llegamos al punto adecuado donde queríamos llegar esta noche con el equipo. Este... Pero una disculpa enorme a toda la gente que estuvo creando en mí. Este... Una disculpa enorme a toda la gente que estuvo creando en mí. Y cae cae... Uhhh. Uhhh. Perdón. 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 Ahora sí. Perdón. No llore. No llore. No llore. Y yo creo que la verdad es que... El arguero no hizo su trabajo. Si dolió. Buenas tardes, señora. Buenas tardes. ¿Usted qué opina de lo que pasó hoy? Que gané. ¡Seg. No llore. Buenas tardes, señora. No envió Seattle o en este momento por verlo.